Hola amigos, ¿qué tal? Ya vamos a empezar ahora sí a trabajar un poquito más en forma, obviamente con todas nuestras medidas de prevención, el cubrebocas y el gel antibacterial. Vamos a ir ahorita a conocer unos apartamentitos que nos están pidiendo que promovamos en la inmobiliaria. Vamos a trabajar ahorita un ratito, ahorita les enseño. Ahorita les dejo un video más o menos del recorrido que vimos aquí. Adiós. Adiós. Bueno amigos, ya vamos de regreso a casa. En serio que, híjole, ¿cómo me cuesta trabajo el tener el cubrebocas? No, 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 no. No les he contado, pero a mí, digo, por si me ven en algún video, ya ven, lo hice hace ratito, perdón, si me ven en algún video que yo estoy ahí rascándome la nariz, o sea, no es que tenga mocos ni nada de eso. Lo que pasa es que no soporto, no tolero nada, nada en la nariz, además de que las alergias que traigo, ¿verdad? También. Pero, si me ven por ahí en algún video que hago esto, no, no, no lo tomen de que, o sea, lo hago mucho así. Y hasta tengo bien floja mi parte de frontal de la nariz, de que me la, me la, este, juego mucho. Pero bueno, entonces, ahora, con esto, no hombre, ahorita estábamos en el recorrido, en serio, venía, me estaba muriendo de, 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 que me estaba asfixiando, ya sentía así como que, ay, quiten esto. Pues ya ahorita vamos, camino a. Casita, amigos. ¿A casita? Ah, bueno. ¿A dónde vamos? A la casa. A ver, diles, ¿a dónde vamos? Vamos aquí a una plaza a ver si está abierto Miniso, que Liz quiere saber si está abierto ya, yo le digo que no. Y de ahí vamos a ir a comprar algo para comer y para llevarle a las chaparras a la casa también. Así que ahí estamos amigos. Es que quiero ir porque como hicimos cambio en las recámaras, hicimos cambio, vaya, movimos muebles y todo en este fin de semana. Entonces, se hagan de cuenta que metimos nuestro escritorio, lo metimos al cuarto porque las niñas tienen su escritorio y no tenía dónde poner unos silloncitos. Entonces, ya acomodé el área de estudio, así como salita y mi mueble donde tengo sábanas y cosas así, bolsas y papelería. Entonces, ya lo acomodamos, pero hagan de cuenta que ya estando en el escritorio en mi cuarto ayer que tuve clase de japonés, híjole, no veía, tenía prendida la luz del cuarto, abajo en la parte del escritorio donde se pone la impresora y eso, Yuriko le puso una tira, una manguera de luces, luces LED, la prendí, no, en serio que no se ve bien. Entonces, estoy buscando una lamparita económica ahorita porque también mis hijas ocupan. Y me acuerdo haber visto ahí en mi niso de esas lamparitas que estoy buscando. Y pues bueno, vamos a ir a checar. Es que realmente mi niso me queda lejos de casa. Entonces, aprovechando que andamos por acá, le digo, pues vamos a ver si está abierto. Ayer hice tortas de papa, le puse trocitos de jamón y las rellené de queso Oaxaca. Quedaron tres tortas de papa y luego antier hice picadillo y me quedó como una porción de picadillo. Entonces, le dijo a Yuriko, vamos a comprarle algo a las niñas. A ellas les gusta el pollo Kentucky. Entonces, vamos a buscarles aquí unas piezas de pollo para ellas. Algo que les guste a las chaparras. Está cerrado, mi niso. Todo sirvo, todo sirvo. Está cerrado, mi niso. Bueno, pues al fin y al cabo seguimos trabajando. Bendito Dios, hay trabajo, ¿verdad? Ah, por ahí les voy a dejar también al final del video. Ya saben que en algunas ocasiones les pongo algún video ahí al final. Les voy a dejar un video en donde esta preciosura de hombre. ¿Yo qué? Esta chulada de hombre, tan lindo él, tan... Ay, no, no, no saben, ¿verdad? ¿Y ahora qué hice? Retó a su hija a comerse. No le digas, no le digas. Pero el reto se cumplió. Vean al final. Al final está ese video. Y yo no entiendo cómo mi hija le sigue la corriente, la verdad. Pero bueno, al final vean. Vean nada más el reto que le puso a Vanessa. Y bien me ha dicho Vane. Mamá, cuando sean videos de retos y quiero salir. Ok. Ya. Hizo ahí con su papá un reto y... Ah, ahorita lo ven al final. Lo cumplieron, pero... Ay, no. Yo no. No me atrevería. Al día siguiente. Hola amigos, pues ya no les terminé de grabar ayer. Pero bueno. Ahorita vamos a ir a hacer el pago de mi tarjeta en Liverpool. Y a comprar una discada que nos van a traer. Ah, ¿venen? ¿Se acuerdan que les dije de los cambios que hicimos? Bueno, pues el escritorio que está en mi cuarto. Y pues ahí ya armé aquí una... Una mini salita. Ahí es donde les digo que tengo mis sábanas y todo eso. Bueno amigos, pues vámonos. Hola amigos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Te acabas de despertar? ¿Qué va a ser? ¿Y por qué traes cara de...? Porque tengo un sueño. Me levanté temprano. Desde las 7 de la mañana estoy despierto. Y me dormí a la una y media de la mañana. Porque hoy tuve un curso. ¿Por qué te dormiste a la una y media? Estamos buscando ahí unas cámaras que necesitamos. De video de 360. Estoy viendo, comparando para ver cuál es la que más nos va a favorecer. Para implementar ahí algunas cosas de la inmobiliaria que necesitamos. Entonces estamos en búsqueda de la cámara ideal para hacer videos de 360 y tours. Ideos de 360 y tours virtuales para la inmobiliaria. Sí amigos, es que ahorita ya mucha gente nos está pidiendo los tours virtuales. Ha de ser por ahorita, por la situación. Mucha gente no quiere visitar las casas físicamente. Entonces nos piden videos o nos piden tours virtuales. Ahorita sí hemos estado haciendo videos. Pero pues luego quieren más detallados los videos. Pero sí, ellos sí quieren ya. Ya están pidiendo así tours virtuales. Entonces, digo, todavía no sabemos si lo vamos a comprar. Yo todavía no creo que sea necesario. Yo prefiero seguir haciendo los videos. Al fin y al cabo, pues les vamos haciendo los videos. Grabándoles poco a poco todos los espacios de la casa. Un costito nada más. No. En fin, vámonos. ¡Ay, no les conté! ¿Qué creen? Los dentes. Que ya hice mis... ¿Dónde están mis dentes? Aquí están. Ya no estoy viendo bien por andar todo el día en la computadora. Ay, que no les extraño. Ya, con dentes. Este, ¿qué creen? Que fíjense que hice mi examen de Japón, ¿eh? Y me saqué 9.58. Ay, me siento muy contenta. Hicimos también ayer un juego que nos puso el sensei. Nos puso un juego en una aplicación. En una aplicación. Y ahí, de 30 preguntas, saqué 25 aciertos. De 30. Ojalá así siga. Ahorita es puro vocabulario. Me tocó a Yuri. No sé si se vea por ahí. Me tocó bajar a comprar unas verduras. Y unas cosas que ocupo para una receta que les quiero compartir. Yo no me bajé porque yo estaba en llamada con un cliente. Así que le tocó. Le tocó bajarse a él. A ver cómo escogió. Porque luego me trae cada barbaridad. O me los trae muy maduros. O me los trae muy verdes. El chiste es que siempre que le pido algo, no le atina. A ver, ahorita. Miren, ya río, mi río. Y ya, nos vamos para la casa. Porque ya nos van a llevar nuestra discada. Listillo. Mi güerillo. Pues ahora sí, ya estamos llegando a casita. Esta perra hermosa nos está recibiendo. Ya nos recibe la perrita. ¿Se quedó, Chloe, afuera? Sí. ¿Por? Ya estamos aquí. Ya. Miren todavía el tiradero que tenemos. Es que les digo que estamos escombrando toda la casa. Tratando de dejar por lo menos un poquito más. Acomodado todo. Sacando cosas que ya no vamos a ocupar ni nada. Miren, amigos. No les he mostrado esta foto. La acabamos de encontrar. Ya ven las maravillas que hace el estar recogiendo bien la casa. Miren esa foto. Qué bonita. Esa foto es de la graduación de Yurli. De la secundaria. Y ese día fue la prueba de su maquillaje, de su fiesta de 15 años. Por eso la ven más maquillada. Y aprovechamos que fuera ese día para que fuera bien arregladita en su graduación. Y miren, pues ahí está, Vanesita. Miren. Vanesa tenía 12, 11 años ahí. Estaba bien chiquis. Ya tiene 5 años esta foto. Unos momentos después. Y ya nos llegó la comida. Miren nomás. Esta es una discada. Uy, qué rico. Esos de carne. Con tocino. Viña. ¿Qué más tiene, amor? Chorizo. Salchicha. Salchicha. Y carnita. Este platillo es típico del norte de México. La chava que los hace es de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y pues tiene su disco. Porque esta preparación no es nada más agarrar un sartén y prepararlo. Es un disco de... ¿Como de tierra? No, es metal, pero es el que se usa para agarrar la tierra. Pues ese. El chiste es de que te lo das bien rico. O sea, agarra un sabor muy rico en ese disco. Y ya te lo trae con tus ajas, tus tortillitas, tus limoncitos. Y esta es mi adicción. Esta prácticamente me la como yo sola. Que es una ensaladita de nopales con zanahoria, pimiento morrón. Tiene pimiento morrón, pimiento morrón. Tiene cebollita. Uy, ya se me hizo agua la boca. Y así como en vinagre, oregano. No sé, pero está bien rica. Pues ahora sí, a preparar los taquitos. La Yuriquitos está preparando su taco. Tengo la salida. De que ya quiero morderle. Todavía falta. Preparar un taco aquí en México es todo un ritual. Ay, sí, es arte, es arte. Es un ritual. No, 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 no. le ponemos la ensaladita miren amigos, un taquito así provechito con cebollita cebollita yo no le pongo la roja la roja si pica, pica muchísimo le ponemos verde limoncito vamos a probar buenísima y las niñas no bajan lo siento por ellas, a ver que van a comer ay está muy rico la verdad 100% recomendable este platillo los tacos no pueden comerse sin picante con coca con refresco de cola así que pues provechito amigos bueno amigos ya terminamos de comer yurlita está toda ya con sueño se quiere ir a dormir ¿por qué yurlita? porque tengo sueño o sea ¿a qué hora te despertaste hoy? cuéntales a qué hora te despertaste bueno para empezar ¿a qué hora te dormiste? me dormí temprano ¿temprano qué hora es? como tres y media creo ¿tres y media? no seas mentirosa ¿cuánto? sí, como tres y media a cuatro no seas mentirosa ¿en serio? sí, no me dormí bueno tres y media a cuatro pongámosle a las cuatro ¿a qué hora te despertaste yurlita? a las diez de la mañana no sí eso no te lo cree ni mi mamá ¿a qué hora te despertaste yurlita? sí ¿para las qué? diez para las qué, yurlita para las diez o sea, nada de cincuenta yurlita ¿a qué hora se despertó yurlita? a las tres, cuatro de la tarde tres, cuatro de la tarde, ¿verdad? dice que a las diez desperté como a la una ¿para las qué? ¿en serio? no eso es mentira me desperté como a la una hijo, yurlita pero estábamos en el teléfono ajá, sí y se te hicieron tres horas en el teléfono hasta que bajaste a comer no es cierto bajaste a comer casi a las seis no, no es cierto vean la hora vean la hora ocho veinticinco digo, casi se acaba de parar de comer no es cierto estuvimos aquí un rato platicando en la barra pero estuve viendo mi serie estuve jugando me bañé jugué con mi hermana ella puede comprobar que me desperté temprano vamos a ven, ven, ven ahí está toda mi ropa la ropa que falta por doblar y guardar y ya mientras vamos un ratito aquí al al patio a tomar el fresco tomar el fresco un rato están mis vecinos están en su parrano y nosotros ya terminamos la nuestra ya hace ratito empezamos desde temprano ya estamos mal estamos estás y bueno pues Vanesita pues no no va a estar ahorita aquí otra vez en el video yo creo porque está este encerrada en su cuarto que tiene que hacer pláticas tiene que entregar unas pláticas hoy y tenía que hacer no sé cuántas pero le faltan por hacer tres y las tiene que entregar antes de medianoche entonces se lleva un buen tiempo en cada plática y pues bueno ahí está en su cuarto encerrada ah pero hace rato hizo una publicación en su face esta banner en donde el novio llega a conocer al papá de la novia y el papá saca una pistola o algo así entonces Vanes como por ahí trae un niño pretendiente le dice le dice a Vanes ah le dice a Vanes mira este soy yo y le pone Vanes dice oye pero mi papá es este karateka y que le dio miedo ¿no? Yuriko también comentó en esa publicación y el niño que agarra y que le manda un screenshot a Vanes y le pone mejor no voy ya me dio miedo pero pues sí aquí mis ojos hasta el taekwondoín porque es bueno cuéntanos bueno yo yo siempre he tenido la disciplina inculcada en mi vida ¿por qué? porque desde chiquito les cuento yo tenía como 10 años cuando de repente fue a la casa una amiga de mi hermano el mayor que ella era maestra sensei de taekwondo nos dijo que acababa de abrir su grupo y que si queríamos entrar a que fuéramos a sus clases entonces yo desde un principio y sí le dije ¿sabes qué? sí voy pero únicamente voy para aprender a mí no me gustan los torneos no me gustan los combates porque la verdad sí me daba miedo mi intención era nada más ir por ella porque la conocía y aprender pues ahí un poquito de defensa personal ¿no? fui martes jueves la primera semana la siguiente semana que fui me dicen que ya no iba a estar en esa clase con ella sino que iba a estar en otra clase que como su grupo no reunió muchos alumnos lo juntaron con otro grupo entonces pues bueno ya éramos dos grupos unidos pero era ya otro maestro ¿no? entonces ahí empecé a entrenar en ese otro grupo venía casi casi al mes venía un torneo entre dos escuelas entonces empezamos a entrenar para el torneo y pues bueno al mes sin que yo quisiera pues ya estaba en mi primer torneo compitiendo pues yo era cinta blanca no me acuerdo si gané o perdí pero me gustó y ahí empecé pues más disciplinado a ir a ir martes jueves ascendí de grado ascendí a cinta azul para eso pues ya pasaron varios años entonces ya cuando yo estaba en cinta azul mis clases me acuerdo que eran lunes miércoles y viernes de siete a ocho ¿no? entonces yo estudié en la mañana en la tarde hacía tarea y en la tarde noche en la noche me iba a practicar taiwando y después de mi clase estaban las clases de cintas rojas y negras que ya eran los grados más avanzados y pues como yo me iba en mi bicicleta pues todavía me quedaba a verlos ¿por qué? porque pues la verdad sí este te entusiasma yo decía un día voy a llegar como ellos ¿no? y entre ellos me acuerdo pues había algunas personas que hoy son mis amigos también senseis que pues yo los veía como combatían mi amigo Chablé Julio y Miguel principalmente me acuerdo mucho de ellos porque yo los veía y ellos ya eran cintas negras segundo tercer dan y yo decía wow algún día me gustaría ser como ellos ¿no? entonces a base de disciplina a base de pues sí yo digo que me mantenía en forma y era muy dedicado al deporte cuando yo estaba todavía en esa clase de cintas azules antes de ascender a mi cinta marrón me cambiaron al grupo de marrones y negras en ese entonces ya ellos tenían mucha mucha experiencia mucha práctica torneos y todo entonces sí me dio miedo me acuerdo mucho que en una ocasión yo era cinta azul y como en las clases en las prácticas te toca practicar con quien sea cuando me tocaba con Miguel que en ese entonces yo ya estaba en secundaria Miguel él era cinta negra segundo dan y golpeaba duro entonces cuando me tocaba con él saludos Miguel hoy somos amigos y todos nos llevamos bien pero en ese entonces me acuerdo que estaba yo en secundaria y él tenía una novia que estaba en mi grupo entonces yo me llevo muy bien con ella también y este amigos son las tres de la mañana tres y media casi estoy editando el video que voy a subir pero bueno ahorita ya que edité una gran parte del video me estoy dando cuenta que está muy largo entonces yo creo que vamos a dejar hasta aquí el video y continuamos con una segunda parte del relato de Yuriko todavía tiene otras cosas que contarnos que hizo cuando él practicaba las artes marciales este ahí tenemos unos relatos él y yo de más o menos de cuando nos conocimos prometo subirlo esta misma semana entre martes y miércoles subo el video ¿sale? sí porque si no se va a hacer muy largo y nos va a costar mucho trabajo subirlo en YouTube por el día de hoy vamos a dejar el video inconcluso pero con una segunda parte que ya vendrá pronto ¿ok? muchas gracias por vernos por compartirnos por apoyarnos y pues no olviden dar like a nuestros videos suscribirse a nuestro canal activar la campanita que Dios los bendiga mucho ¿ok? ¿están durando mamá? cinco pon lo que están ahí lo que van a comer sí pon lo que van a comer croquetas de perro ay dicen mis hijas que no les traemos alimentos diferentes diferentes que ya están hartas que ya están hartas de las quesadillas y el huevo le digo están las croquetas entonces ah sí porque quieren dicen que las croquetas no se pueden comer porque son para perro pero son alimentos así que le estoy haciendo el reto a mi hija reto de cinco croquetas porque viene de de res de pollo de pescado y no sé qué más nutrientes ¿no? de arroz entonces cinco croquetas ¿sí? ahí está el reto para Vanessa y para Jordi ¿le una? en un que asco no en serio es no cinco croquetas compras yo no las tiré ni escupí ni nada qué sé yo no estoy despegando ahí está cinco croquetas y con eso ya te llenas ¿qué asco? al ratito se lo va a comer Vanessa como cereal con lechita ya voy a ya ese de 20 kilos nos va a durar nada ese de 20 kilos nos va a durar no sabe tan mal fresco ¿a qué saben? como a perro ¿has probado un perro? sí carmita ¿a qué saben? carmita ay no papá ya no puedo ¿qué? ah ah no no pero tienes que tomar comer ya me lo traigo ¿cómo? ¿ya? me quedo una mola ahí está tomamos reto superado reto cumplido ahora va a Yurly no ¿yurly qué? retamos a Yurly no hombre cállate a ver si lo hace ya no les pedimos eso se vomita chau chau adiós